Andihigos y asmigas, con mucha alegría me causa aquí en esta tarde noche recibamos a un hombre muy afamao, al surcoreano, Mao Molina. Mujeres por favor, Milton, Milton, usted también que lo veo mordiéndose el labio, por favor. Muestro, oíste, vos jugabas baloncesto, o sea vos cuando chiquito jugabas ya era baloncesto, combinaba las dos, en el colegio me gustaba mucho, estuve en una preselección Antioquia infantil y ya se me, tenía que ir hasta el estadio y pues no había llevado el berraco con los pasajes para ir a fútbol, para otros pasajes más para ir a jugar básquetbol no me daba, no alcanzaba el bolsillo, pero ya al final me tuve que decidir, o sea para baloncesto no me iba a dar, era muy pequeño y en el fútbol realmente era que marcaba la diferencia y cuando era pequeño entonces ya me decidí por el fútbol. Pero a muchos nos pasa eso, yo también empecé, empecé en el fútbol y cuando ya yo fui a segunda y tres, no porque cuál es la risa, ya no le cuento la historia, ya no le cuento la historia. Es que, es que nada más con las medias, como va a poner una espinillera usted con las medias apretando para afuera. No, no, no apretan para afuera, sino que ya están desgastaditas, digamos que, están guanchonas, esta fue desde el primer, desde el primer programa, están guanchonas y no tienen presupuesto. Ustedes, ustedes no saben de moda, estos problemas te van por ustedes sin medias, eso es muy mañeo. Tío, eso se sabe, se lo doy ahora. ¿Y ese tatuaje qué? ¿Ese tatuaje? Amor infinito. ¿Te pusiste un tatuaje izquierda y derecha para saber cuál es o qué? No, nada, amor infinito. Amor infinito, ay, qué bonita, ay, qué bonita. Ay, yo le quiero besar a ese amor infinito. Golosa, señora, usted no aguanta ese voltaje. Venga, María, hombre. Vení, de chisquito, sigamos en tu infancia, pues no de pequeño porque sigues siendo chiquito. Tu héroe era Robin Hood, acá dice que a él le gustaba el arco. Ah, no, no, espere, espere, me corrigen acá por el interno. Que querías ser a René Iguista, empezar como arquero. Empecé como arquero. Ah, ¿sí? Sí, sí. Imagínate que en la escuela de fútbol que empecé, que se llama Club Sajo, en Bello. Ah, sí, sí, sí. Que aprovecho y mando un saludo muy especial para Don Pacho y Doña Tere, que fueron mis formadores desde pequeño. Me metí al arco, me gustaba René, como salía y las locuras que hacía. Y lo hacía bien, comencé ahí de pequeño, inclusive el sobrenombre viene de eso. Me regalaron un buzo para comenzar a tapar y como no cabía el nombre de Mauricio, completo me pusieron Mau atrás. Ah, claro. Con U, pero nosotros entrenábamos en un hospital mental. Y ellos como locos, gritaban Mau, Mau. Y un día salió una de ellas a perseguirme por toda la cancha. Mau, 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 yo te amo, yo te amo. Y yo disparado corriendo por toda la cancha, huyendo de ella. Y ahí mis compañeros me dejaron Mau. Ah. No quedó el Mau, sino el Mau. ¿Y te alcanzó? No, 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 hombre. Ah, no, no. No, porque parece que salga Mau, Mau y él dice ya está, Mau, Mau y se debo alcanzar. ¿Cierto? Puede ser, puede ser. ¿Alguna lo quiere perseguir ya? Sí. ¡Ay, qué! Chachas, bañense, hombre. Échense al canfor. Este más me hace acordar, empezó como portero y ya terminó adelante. Entonces ahí, claro, ahí cogía y salía del arco a toda hora como higuita y el entrenador me vio la condición cuando yo salía con la pelota y me sacaba a los niños y un día me dijo, no, no, usted no puede ser arquero, usted tiene que ser puntero izquierdo. O sea, el día que perdieron 8-0. O sea, el día que ya perdieron 13-0. El pelado es bueno jugando, el pelado es bueno jugando. Tienes razón, tienes razón. Y corre, corre, acórdate, le corrió a la señora loca que lo persiguió, acórdate. Tienes razón, sí. Sí, sáquelo del arco que después de pronto él no saca del torneo. Pero además, experto lanzador en disco de maíz. Sí, acá dice, tiraba las arepas al techo. Ah, sí. ¿Cómo así que al techo? O sea, dice, ¿ese lanzamiento de arepa o qué? Sí, imagínate que la época del racionamiento, que nos cortaban la luz. Hace mucho, hace uf. Entonces, imagínate que ahí se comenzó a usar los hornitos esos de petróleo. Sí, de petróleo, que todo olía petróleo, todo sabía petróleo. Uno era petróleo 15 días después. No, es verdad, eran unas mechas y... Unas mechas. Entonces, mi mamá tenía que salir a trabajar y yo me quedaba solo en la casa, me levantaba Y ella me dejaba el desayuno preparado para yo desayunar Y luego al mediodía irme para el colegio O resulta que había que calentar esas arepas en ese cosito de petróleo Los primeros días que la dejaba mi mamá, pela fija, tenga, pela fija Entonces me tocó aplicar la del mañoso Tocó irme para atrás de la casa en el patio y las empecé a tirar al techo Todas las mañanas Todas las mañanas y por la noche ¿Comió mi hijo? Sí, comí muy bien, muy bien Estaba muy rico el desayuno Hasta que un día comenzó una gotera en la casa Tan, tan, tan Y yo haga fuerza Y yo, Dios mío Llegó un señor a hacer un trabajo y eso estaba, ese techo vuelto nada Le tuvieron que hacer una reconstrucción total Y cuando empezaron a sacar había más arepas que tejas Perdón Nosotros no tirábamos la comida al techo porque nosotros no teníamos techo Vamos con la sesión que ella llama directo al corazón Directo al corazón Eso Ustedes, esta vaina, mírame esto Ah, elegante Eso, buenísimos Pecueca fina Eso ya, estos los guayos Y marcabito, estos guayos de dónde Ah, estos de Corea Sí, esos eran unos de los que usaban Corea Normalmente Ah, ya ¿Allá cuánto jugaste? Siete años ¿Entonces le hacían las guayos con las camisetas? Sí ¿Y de todos los equipos o de todas partes? Pues mira, yo lo hice tardío, al principio de la carrera como que me daba pena intercambiar camisetas Ya después dejé la bobada a un lado y dije, voy a empezar a coleccionar porque es lindo la historia Claro Y terminé con bastantes, tengo, tengo muchas, creo que más de doscientas creo yo ¿Más de doscientas? Sí Ah, o sea Y guayos también, ah, güey, ve ¿Qué haces tú acá, hombre? Mírame esta, esta es de Messi Ajá Vea, del diez de Messi, hombre, gracias por este regalo Gracias Pa, pa, pa Con la camisa es una historia muy bacana Sí, a ver, contá Imagínate que nosotros jugamos la Kelly All Star Que eran como los mejores jugadores de la Liga de Corea Y ellos fueron de pretemporada a Seúl Por eso no está marcada con el Messi Porque era la camisa de ellos de pretemporada Y Messi llegó a ese partido recién de vacaciones Cuando él llega allá, Guardiola dice que no lo va a poner Porque venía de vacaciones, están, entonces armaron un tremendo alboroto allá Porque tenía que jugar ¿De los patrocinadores llamaron? Exacto ¿No va a haber? ¿Cómo? ¿Se es que vos? Ahora, pero en coreano ¿Cuánto? Cuánto 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 Nosotros del primer tiempo Y nosotros íbamos ganando 2-1 Y entró este animal ¿Yo? No, Messi No, que es que entró este animal No Estamos hablando de Messi y animal En el sentido de que jugaba mucho fútbol ¿Pues? ¿Cierto? Entonces imagínate que el man entra tal Entonces yo dije Bueno, yo soy el único que hablo español acá La camisa es mía Acá no hay pierde El man entra en una jugada Y yo tenía que jugar mucho más adelantado Que mi lateral izquierdo Y en esa jugada quedamos al contrario Él quedó adelantado y yo quedé casi defendiendo Y hubo una falta allá Y yo quedé marcando a Messi Entonces yo me paro Messi estaba acá Eso, yo soy Messi Yo soy Messi Yo soy Messi Entonces imagínate que La falta fue por allá adelante Donde están ellos Y en ese momento Cuando pitan la falta Yo digo Acá es la oportunidad de pedirle la camiseta Y yo volteo Y le digo a Messi Cuando lo veo Salió como un rayo El berraco Le metieron un pase desde allá Y yo me quedé acá pidiéndole la camiseta Cuando volteé a ver Estaba Messi allá celebrando Ese man me pasó como un rayo Yo volteé y yo le dije Leo Cuando volteo y lo veo a ese man celebrando Y todos los coreanos Ahí sí me decían Chivaloma y Molina y Kesequia Esto es mucho Chivaloma 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 Y Kesequia Y Kesequia Eso Ah, eso suena grave Ya sabes Hilton Chivaloma Chivaloma Y Kesequia Pero están los coreanos viendo esto y diciendo Oiga, ¿estás suso diciendo grosería? Y entonces ya después Entonces por visajoso le hicieron el gol Imagínate ¿Y tú, usted, detrás de él, todo el partido? Claro, todo el partido Messi, Messi, Messi El problema era alcanzarlo Qué berraco más rápido No, porque tenemos una carta Una sección que llama Llegó carta ¿Para qué? Para Maho Molina ¿Y qué dice? Dice acá Hola, Maho Soy Leo Messi Te voy a decir que nunca nadie me ha perseguido en un partido como tú Detrás de mí todo el partido me decían Miseta, miseta, miseta Yo no entendía Hasta que de verdad me tenías mamado Y bueno, intercambiamos las camisetas Y la mía ojalá y la tengas uso Dice acá Y la tuya la tengo para lavar el carro Ah, qué bonito Qué lindo Yo creo, yo creo Qué lindo Yo conozco familias equilibradas Pero la tuya es la más equilibrada ¿Por qué, hombre? Ah, mire, mire esto Gladys Mire para allá Todos allá viven levitando Patas arriba Los niños y todo Linda época esa, hombre Claro, linda época esa Donde hacías eso Yo ni en esa época Ni en esta Ni en ninguna época Ustedes que practicaban el yoga En familia En familia En ventas ¿Qué? Una paradita patas arriba Así era ¿Sí, sí, verdad? Sí, sí, sí Sí, teníamos Mi esposa Conocí una Una profesora de yoga Y se convirtió en la mejor amiga de ella ya Mi esposa No habla inglés No habla portugués No habla coreano La profesora No hablaba español No habla inglés Y se comunicaban No sé cómo A punta de yoga Será Las asanas Y todo Ellos a punta de señas Y se buscaban el teléfono Y traductor Y se volvieron las mejores amigas allá Y nos empezó a dar clases Y la verdad que la pasábamos muy bien Ah, ya no hacen yoga ni nada Yo ya casi no Mira, él con la familia hacía piruetas Para conseguir serenidad Y yo con la mía hago maromas Para traer comida para la casa Pasero Una cosa bacana que te traímos acá Un detalle Esta es una botella de tus favoritas Mira Ah, para que esto sea inolvidable Vamos a brindar ¿Verdad que a usted da fobia? ¿Abrir cosas nuevas? Sí Desde pequeño No sé si era por Por la dificultad De la ropa nueva y tal Desde pequeño me pasa eso Para abrir las cosas nuevas Es que ¿sabes qué hago? Compro ropa y la dejo guardada ¿Por eso? Entonces la dejo un año Y no me la estreno Pero ¿y esta por qué? Un año y medio y no me la estreno ¿Esta por qué era importante para vos? Vea, vea, por eso Vea los guayos Que todavía los tengo con etiqueta Los guardo así ¿Así? Sí, sí No, pero aquí hay que abrir esa vaina Aquí hay que abrir eso, hermano Esta botella muy importante Ya le ayudo, hombre Yo tengo que ¿Y cuánto llevabas vos con esta botella? Pues, pucha, desde el Desde el 2016 Desde Salud, mi hijo Seis años, bueno Aquí estamos, mire ¿Y usted no se va a servir Estos palos de tu hermano? Vea, aquí vamos Espere, espere, salud Espere para que brindemos Salud 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 Vea, aquí vamos A un corte Y ya regresamos aquí Estamos aquí con Mau Molín Mau, yo te voy a decir O sea, estuvimos en los comerciales Porque estás sufriendo por tu botella Pero tranquilo que tu botella está en la casa Esto era para mamá de gallo Esta es una réplica La original, veala aquí Ahí está la original Eso te iba a decir Es que Claro, la vi así rasgadito Y yo no, esa tiene que ser No, no, pero bacano Me sirvió la terapia, ¿sabes? Me sirvió, me sirvió Porque es un rayón feo Que tengo ahí con eso Moisés y mamá Uno se muere Nada se lleva Esa es terapia de mi esposa Faría político Cambiando de colores Que no, sí, esa, sí Pues ábrala, ábrala Terapia de mi esposa Fijo, fijo Sí, sí Sí, ella fue la que no dio Esta pinta de ella Vamos a hablar de goles famosos Pero no de los 70 mil millones que robaron No, no, no Son goles distintos Como este mal a final de Pasto Medellín, Pasto Hace 20 años 20 años 20 años El 22 de diciembre Que Medellín logró quedar campeón ¿Después de cuánto? 45 ¡Un aplauso! Usted tiene partido Con la presión de que jodían al Medellín Que este año sí Que se lo burlaban Ya había quedado cinco minutos campeón una vez Claro Un 93 Y usted decía Este año Pero vamos con toda ¿Qué pensaban ustedes? ¿Estaban súper convencidos? Sí, sabes que eso Yo le cuento a la gente Que esa maleta Que se lleva atrás Con el peso de la historia Es real O sea, vos estás Yo cuando llegué al Medellín Sentí ese peso inmediatamente Que era todo el mundo No, este año sí Este año sí Y comenzamos con Reinaldo Rueda Y éramos Estábamos de 17 Y salíamos en tanqueta Todos los partidos En el Atanasio Y yo realmente decía Uy Es verdad lo que pasa en el Medellín O sea, hay una energía muy negativa En este club Que no deja fluir las cosas Y se va Reinaldo Rueda Agarra a Víctor Luna Y ahí como que las cosas Comenzaron a cambiar Él comenzó a hacer Un trabajo mental Muy importante Dentro del equipo Con Carlos Palacio Que era nuestro O sea, les trajo la mente Y vamos Todos Exactamente Hacíamos sesiones De terapia mental Todos los días Antes del partido O sea, en la concentración El día antes del partido Ahí hacíamos trabajos mentales Y el equipo se fue liberando Como eso Y él logró formar una familia Alrededor del equipo Y él nos convenció De que De que De que este año sí Pero el de verdad Y lo lograron señores Después de 45 años Y este man volvió Y volvió Y quedó campeón Ahí verá Aquí está Ahí está Sí, sí El 2016 El 2016 El Medellín es como el cometa Halley Solo da una alegría Por cada generación Básicamente No, pero te quiere mucho la hinchada Te quiere mucho la hinchada Vos bajas al estadio Y todo el mundo le pide fotos ¿O no? Sí, sí, claro La verdad que es un cariño inmenso El que El que Sentimos ambas partes La hinchada Y yo hacia ellos también Y lo que vos decís El tema de la generación Es tremendo Porque O sea Cuando yo llegué al 2002 Y en ese equipo Logramos caer campeones Había una generación de gente Que nunca había visto El equipo campeón Claro Mucha gente dice Le dice a uno Es como que Ey, gracias por Por el La alegría que le diste a mi viejo A mi papá Porque era una generación de gente Que no había visto al equipo Y Y muchos de ellos Nos pudieron ver campeón Y Se murieron al Al siguiente Al siguiente año Duraron tantos años Esperando un título Muchos se quedaron Sin podernos ver campeón Como mi abuelo Por ejemplo Entonces Y ya lo han visto Cuatro veces más Hombre Gracias Dos son de este man Saludos Para toda la hinchada Del Deportivo Independiente Este Medellín Saludos para mi prima Que tiene una hinchada Una pierna hinchada Hombre Una pierna Parcero Gracias a un patrocinador Te tenemos un regalo Que te va a alegrar Más que una devolución De impuestos De la diana Uy Tiene que ver muy bueno Con esto hermano Que pase El regazlo Una sección Que llama Ahí está el detalle Está el detalle Venga vamos Vámonos aquí Pongámoslo aquí Gracias Rompa 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 No tengo como Eso duro duro Mire mire Paseo Uff Que calidad Pana Soñabas Uff que calidad Con tener esta camiseta Si sabes de cual es Si obvio claro De mi pasaje en Santos Tu hermano Firmada por Pelé Está firmada por Pelé La tenía tu hermano Si claro Y hermano Él dijo Hágale La regalamos Que bueno Muchas gracias Gracias a mi hermanito Que Ustedes la regalamos Y como en Santos Y como en Santos Me fue muy bien Un día Nos invitó a varios compañeros A almorzar Yo traduzco Inviteño Digo Convidó 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 Convido A hacer vaquina Para pasar riquiño Y allá estuvimos Estuve con mi esposa Con mis hijos Y la verdad Que fue una experiencia De esas que nunca se olvida Es que es la casa de Pelé Hombre Es que no es cualquier cosa No no Espectacular hermano Felicitaciones Gracias Gracias Mostro Aquí tenemos Una pregunta De la directora Esa es la pregunta Más importante Pregunta más seria Uy Viéndolo bien Los críticos argumentan Que el opio del pueblo Genera una catarsis Masiva Que lleva al paroxismo Y una hilaridad Acerca de los individuos Con relación Al público plebeyo Por lo tanto ¿Te gusta el fútbol? Sí hombre Ah es bueno Vamos a una sección Que se llama El reto Necesito una persona De público Que quiera retar Amado Molina A ver ¿Quién? ¿Quién? Uno que venga aquí Que venga aquí A ver Para la final Para uno Ay ven Y ese entró Entró toda necesidad Ay pelos Entró duro Ves aquí el busito está La versión pobre La versión rica Apretaditos Sí venga para acá ¿Cómo te llamamos? Andy Andy para acá Venga Andy para acá Es la versión Messi Pero desgastada Digamos Vamos a hacerle Báile aquí Ya que no clasificamos Oiga El pibe Opa Es que es Patricia Terán También Bueno Señoras Señores Van a competir La vea Pasero Es que yo les voy a hacer Unas preguntas De fútbol ¿Listo? Aquí estamos En su programa Desde la tribus Yo les hago una pregunta A cada bus Si uno no la sabe La responde el otro Andy ¿Qué fútbolista Era el dueño De esta dentadura? Cristiano Ronaldo Buena ¿Ronaldo? Sí, sí Oiga Que nivel Mostró Sigue Mau ¿Cómo se yasmó La mascota Del Mundial España 82? A Gilipollas B Naranjito C Jamoncito serrano Y D Olé Naranjito Naranjito Sí señor Perfecto Cuando yo haga El Mundial En Colombia La mascota Me va a llamar Chontaduro Chontaduro ¿Quiénes son Esos personajes Que aparecen En estas fotos? Identifiquen los jugadores A ver Tickety Primero Ese es Mau Mau Uy, ojalá Ojalá hubiera sido eso Mau Yo puedo responder Sí Leo Messi Vamos a ver Vamos a ver Sí señor No, otra vez La siguiente foto Ronaldinho Eso ¿Ronaldinho? Ronaldinho Sí Bueno, sí A ver Yo veo Sí señor Esta Mau ¿Qué futbolista? ¿Cuál es? No, no, no Ese no es Ninguno Oiga Neymar Obre Neymar En sus primeras clases De actuación Y eso creo que Con él Claro Ahí está En sus primeras clases Cuando estaba llorando ¿O ahogaste con él? Sí No, no Sobe mi hermano Sobe Me estoy ahogado Con mucha gente Pégueme algo Ah ¿Jugaste con él Como jugaste con Messi O jugaste con él Como jugaste normal? No, no Ese sí Pero ese día Yo estaba de titular El de suplente Y el cambio fue por mí O sea Que Neymar te chupaba A bancaos Ah, claro ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué nivel! Oiga Pero 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 Tranquilo Que solo fue un partido Porque después de eso No la envió a lejos Como se yazma El árbitro colosbiasno Que expulsó a Pesle En un partido amistoso Ah, no, no Grave A Jorge Muñoz El silbato feroz B Marcelinho El pito carioca C Guillermo El chato Velázquez D Jesús El chucho Díaz El chato Velázquez Claro ¡Claro, hombres! Pues bueno, está Sí, sí, sí Pregunta para ti ¿En qué minuto Metió el gol Sorry, esas son las que tenemos acá Tranquilos, eso ¿En qué minuto Metió el primer gol James Rodríguez A Uruguay En Brasil 2014? A En el minuto de Dios B En el minuto menos pensado C En el minuto 34 Y D En el minuto 27 Entonces ese se tendría siendo en el minuto 27 ¿27? Porque está como recortado El de James, ¿verdad? Sí, el de James Que le para así de pecho y pa Minuto 34 34 ¡Hombre, iba bien y perdió! ¡No! Entonces gano yo, ¿no? En el 27 Hay que hacer todo legal Hay que hacer todo legal ¿En qué minuto fue el gol? En el 27 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hombre, ganador! ¡Mao Molizna! Andy Andy, para allá Andy, para allá Andy, para allá ¿Todo bien? Gracias Gracias a todos Pasero, ¿pasaste bueno? Sí, muy bien Muy bien Te fuiste con regalos Ay, María Pasé el susto del vino ¡Mao Molizna! Gracias, papá Siga, siga por aquí Señora, contrólese Fue alborotada